Ya, viejita, vamos a pasar a buscar a una amiga de nosotros dos, que fue muy importante en nuestras vidas, en algún periodo profesional. ¿Y de algún saboteo eso? Sí. Por eso tuve que venir yo también, si yo tengo que estar al final en todos, ¿sabes qué? El año pasado no estaba en nada y ahora estoy en todo. Nada, pero en los cumpleaños tu familia está ahí. Oye, y ahora firmo autógrafo y me saco fotos. Eso es lo que más me extraña, porque antes erais pesados, mojosos. ¿Qué le va el amigo? Ya. No, saludos allá a todo el mundo, ahora no, no lo puedo creer. Así soy, vieja. No lo puedo creer. Yo he cambiado, soy un ser humano. Mira quién, mira quién cerebro ahí. Ay, mi guacha, tanto tiempo. Lo único que quiero es llegar a suerte, tranquilo. ¿Qué pasa, caballera? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, vieja? ¿Cómo estáis? ¿Te vas a buscar al teatro, que era...? Un lugar como importante. Importante. ¿Cómo están ustedes? Súper bien. ¿Cómo están los crios? Grandes, muy grandes. Oye, Javi, quisimos pasar a buscar porque queremos acordarnos de la época buena. Digámoslo, si esta usted no la está bien. Ya. Esta, el mucho gusto de antes era mucho mejor que yo. Total. Es la alejadora. ¡Momento, con caldita! ¡Momento! ¿Tú le pegas a él porque está con ella? Claro. Listo, vamos, llámalo. ¡Vale! ¡Rabón! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira! ¡Ay! ¡No, vamos de él! ¡No, no, no, no! Siento la alejadora. ¡Ay, no! ¡Andreas conmigo al morro que a Raúl con mi vida! ¡Ay, no! ¿A por qué? ¿A por qué tú te vas a pedirme, por favor? ¡De 8 que te vas a cocheco a cocina conmigo! ¡Claro, robotín! ¡A mí! ¡Ahora alcaldesa no se puede! ¿Cómo lo hacen, Pablo? Ustedes ahora son como 150. Sí. De vez en cuando. Yo no sé a ver una sobre la semana. Vamos a 174 integrantes. ¡No, no, señor! ¡No, señor! ¡Ya, córtala! ¡Te voy a tocar la corneta! ¡Te voy a tocar la corneta! ¡Por favor! ¡Otra vez! ¡No, te voy a tocar! ¡Para que te caiga de tonteras! ¡Para que te caiga de tonteras! ¿Para que estamos con la cera? Muchos puntos de antes no tienen aquí a cortar. ¡No! No, pero para que estamos solos aquí. Sí, sí. Lo único bueno que tiene ahora que es mejor que antes el productor ejecutivo, que es mucho mejor. Sí, sí. Y no le estoy chupando las patas a nadie. No, no, no. Siempre te quería preguntar la diferencia entre el mucho gusto y haber estado en el muy buenos días. Lo que pasa es que yo tengo una habilidad que es justo para llegar a los materiales cuando se están desarmando. Oye, Javi, ¿cómo está la tuya? Porque yo veo a tus hijos por Instagram y están preciosos. Y son como... Como unos mini-mí. Sí. Un mini-mí de yo y Diego. Es que es impresionante. Tu hija es igual a ti y mi hijo es igual a Diego. Pero mi hija es mucho más inteligente. Son más inteligentes los cabros que me dieron. Pues totalmente duplicado. Mi hija está corregido y todo. Olvídate. Me acordé mucho de ti, Javi. En serio. De ti y la pati. Es buena esta dietrío. Porque me acordé la época en que tú una vez yo conversando con la Javiera. Que yo hablaba poco porque estaba todo el día metido en el celular. Era un imbécil. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora reconozco lo importante. Todavía se hiciste por esa foto. Con la cara de las których que no le van a tocar los hijos. ¡Ah! ¡Ah! Pero era imbécil y celular se escuchó. Y ahí estamos. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Yo sigo igual, ¿eh? No, se no han cambiado nada. Bueno... ¿Qué es este filmestre que sabe aquí? Se lo regaló Daddy Yankin. Es impresionante. ¡Qué impactante! Daddy Yankin. ¿Sigue en tu casa en Kurakabi? Sí, señora. ¿Y toda la mañana? Todos los días. ¿Todo eniecania? ¿Son lo que se hizo en Kurakabi? Todos los días. Con toda la plata que ganó en la indomable de esta vieja, que ganó alta, se forró, la vieja se hizo dos casas sobre su misma casa. Ahora tiene sauna, tiene todo, todo lo que te va a ir. Oye, me saco a la mujer de trabajar, te voy a rentar. Es verdad, es verdad. A las 5 de la mañana suelo el reloj, a las 5 de la mañana estoy arriba yo. Oye, la vieja hace 9 años que era vieja de estar, pero menos, el celular de Chile. O sea, te dijo que era yo una vieja en otras palabras. Porque le pegaba, de verdad, tira el canchilado o no sé cuánto, se iba a Pucón a hacer la función endomagia y se volvía en van. Oye, yo estoy hasta por aquí, está loca. Y volvía en van a animarnos porque dormía toda esa mañana, llegando al aire. ¿Y dónde pensáis hacer tele? ¿De nuevo? ¿O te han llamado? Me han llamado, pero como que no tengo ganas de hacer como cualquier cosa, la verdad. Es como, ¿para qué te voy a mentir? No tengo ganas de hacer o una serie, o... O como otra cosita, pero con mucha humor, el matinal a mí me... No, a ver, por tercera vez va a hacer el show de una vez que después irme, no. Yo quiero hacer un llamado públicamente a la que no rencoré. Esta mujer es uno de los mayores talentos que tiene el medio artístico nacional. Me encantaría verte mega actuando. Imagínate la Javi en Perdón a nuestros pecados, de María Elsa. No, de María Elsa ni caras. A mí me gusta, me da, ya no me da. Oye, ¿sentía el río de Javi? Sí, tenías un... Taca, 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 taca. A ver, esta suerte, esta suerte... ¿Cómo voy a tener un ruido? Esta suerte, oye, o te echaste un neumático o te echaste un amortiguador. Déjame escuchar bien. A ver, espérate, me voy a pasar para acá. Déjame cachar. Yo creo que es neumático, no sé si es el amortiguador. A ver, déjame cachar para ver si... Sí, pero yo creo que adelante. ¿Adelante? ¿Adelante? Ahora, 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 déjame la vuelta, déjame la vuelta. Yo no veo, vieja, que haya algún ruido acá. Sí, mira, mira, más adelante, más adelante, más adelante. ¿A dónde? Por abajo, por abajo. ¿Estáis viendo? Estoy viendo por abajo, vieja. Oye, ¿dónde vemos? Por ahí está, viste. Chau, chau, que estén bien. No, 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 vamos. Vieja. Ya. No, nos parecíamos cosas de mujeres, ¿verdad? Sí. Este es lo único con que haces hablar y a sacar cosas del pasado. Y ahora como que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. ¿Te has fijado cómo saludas a la gente ahora? Oye, saluda, esa es la diferencia. ¿Te acordás que antes no saludaba a nadie? A nadie. Oye, qué lejos. Y sigue tan cagado. Sí. Ese es como que no se quita. Sí, claro, claro. No hay caso. Y ahora que volvió y todo. Sí, ahora está. Pero se arrajó con alguna así como para acá de piso, nueva, digamos, como el equipo. Por lo menos está más generoso que antes, porque antes ya se iba el chancho mojada y acuérdate. Mijito, te están llamando, parece. Ya, ¿eh? ¿Aló? ¿Aló? Fernando, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, mijito, qué gusto saludarte. Oye, qué bueno que me llamaste porque esto es entre nosotros, Pacayao. Tengo que entrevistar a la Javiana Contador y me gustaría saber algo. Algunas cositas, algunas cositas que tú me podáis contar, ¿pocachai? Para pillarla de sorpresa. Claro. ¿Cómo la encontráis como actriz así entre nosotros? Entre nosotros nomás, ¿pocachai? La Javiana. Sí. Fíjate que es muy osada. ¿Muy qué? Muy osada. Ella se cree muchas cosas que pasan los límites. Una vez estábamos detrás de nuestro papá y usted dice, ¿por qué no sale un pelota para hacer reír a todos? Y yo le digo, pero estás enferma. ¿Cómo va a salir de ti? Va a ser muy divertido y la escena nada es de la escena. Pero si tú sales a las 7 de la tarde va a ser un trauma. Oye, a ver, paremos, paremos aquí. Estaba Javi aquí, estaba Javi. Cuando tú querías salir en pelota y yo tuve que controlarte y decirte, Fernando, por favor, no vayas a mostrar eso que va a desolucionar a tu público que te ama. Ay, está la Javi ahí, Dios mío. ¿Tú sabes que...? Hizo abandono de hogar, eso no se hace. ¿Tú sabes que mucha gente cree que estamos casados? De verdad. Por el asunto. Por la serie. ¿Qué hay para la casa? Mamá, ¿por qué yo quiero seguir trabajando? ¿Escuchaste a tu madre y te vas a la casa allá? ¿También te hay para la casa el tirotito? Va, ¿escuchaste a mi mamá? ¡Te va a perder la carla allá! ¡Pero Quena, ¿cómo no puede ser posible, Quena? Córtale, ¿ah? Conmigo puede ser, pero la gente guarda la apariencia, bájame el tono, me voy a dejar. ¿Han peleado alguna vez? Sí. Es un tema muy delicado, no lo voy a decir. No, perdón. Es una de las grandes peleas que tuvimos. La pati me va a entender. ¿Cómo se me ocurría contar intimidades en la radio? La pati me va a entender. Amigos, comida, qué sé yo. Y yo le cuento que yo tengo una muy mala calidad de dientes y que comiéndome un bistec se me salió un diente. ¡No! Me cayó un diente. Aquí no tienes nada que hacer. Se me empezó a enredar un poco el pastel. Fernando peleaba por cosas, situaciones cotidianas con la Gaby, su mujer. Sí, correcto. Le decía, ya, pues, ¿qué es nada? ¡Ah, ah, ah! Y la Gaby le decía, ándate a la c... Por supuesto, por supuesto. Oye, te mando un abrazo, Fernandito, un abrazo grande. Muchas gracias. Chao, mi amor, que estén bien. Chao, hoy él va a la casa. Ok, chao. Ya, chao. Oye. Me dijiste, yo te hago eso a ti. No, yo me muero, me muero. No, chao. Porque tú sabías lo importante que son los dientes. Por eso que... Oye, sabés que ayer se me cae... Y yo te cuento y voy a la radio y yo digo, oye, la Patti mandó, no, me contó ayer que se le cae un diente. No, por eso que... Una intimidad. Por eso que me da lata con el José entre nosotros. El José cuenta todo. El José, tú no le puedes contar nada. Nada. Porque José, el pensamiento hablado, es lo más hocicón que hay. O sea, hay cosas que en la vida le contaría al José, te lo digo al tiro. Él sabe lo superficial, pero algo serio, así importante, porque no sabés cuándo lo voy a contar, pero entonces es como... ¿Sabés cuál es lo que me da más raro? Es que si yo contara todo lo que se ve, ¿qué pasaría? No, aquí a la escoba. Ya, tú sabés que yo sé a estas cosas. No, podés contarlo todo. No te olvidés que yo hice el gira completo con él, casi dos años y medio. ¿Tú lo has visto? ¿Pinucho, pinucho, pinucho? Total. ¿Por delante y por detrás? Sí, tiene las palitas cortas, así los mulitos bien gordos. Tienes unos mulitos gorditos, pero eso es firme. Bien gordos, sí. Tienes las palitas como redonditas, los dedos así como cortaditos al cejo, así. ¿Y el potito? Gordito. Adelante no mucho, pero atrás tiene por detrás. Ya. Entonces compensa para atrás. Sí, compensa para atrás, sí. Oye, tomémonos un cafecito. ¡Tomemonos un cafecito! Ya. Rico. Tomémonos un cafecito. Sí, porque hasta ahora en este calor... Yo invito, no como viñuelas, yo invito. Ah, hostia, acostumbrate, voy a pagar yo porque me gusta acostumbrar con las cosas. No, sí, no. El viñuelas jamás te van a quitar un café. ¿Te pido alguna cosita? Sí, pídete. Pídeme, sí, un cafecito, un cortado. Ya, ¿cuándo alguna cosita? No, un cortadito solo nomás. Ya. ¿Ya? Ya. Oye, a ver, ¿qué? A ver, ¿qué comió? Ah, pero la puedo invitar a... La puedo invitar a comer a la cabipo. ¡Chao, vieja! ¡Eh, oye, para! ¡Para! ¡Ey, para! ¡Me cagó la... ¿Puedes ser tu panca? ¡Ey! 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 ¡Ey!